¿Qué tal amigos pescadores? ¿Cómo andan? Nos vamos a Berizo, la verdad que una muy buena temporada en la zona sur del río de la Plata Bueno, visitando a dos amigos, en este caso Sebastián Ronin y Fabián Calderón Si bien salimos a pescar en la embarcación Tobi 1, próximamente va a estar ya disponible para los pescadores la Tobi 2 También con muy buen confort y todos los elementos de seguridad para brindar un mejor servicio a los amigos pescadores Bueno, la verdad que la pesca fue espectacular, muy buena, ya están mejorando mucho los tamaños No hay que navegar demasiado, el día fue bastante frío, uno de los primeros días de junio muy frío Ya está afirmado casi el invierno, así que se dan buenas condiciones, el río está transparente, ya decantó bastante el sedimento Muy buenas las condiciones para la pesca de pejerrey Así que está hecha la invitación, aprovechen y bueno, le dejamos en pantalla los teléfonos de los guías de pesca Esperamos que disfruten de las imágenes Tempranito, 6 y 25 arrancamos gente, nos vamos a pescar a Berizo Esto es capital federal, vamos a subir a la autopista en poco tiempo, a Buenos Aires La Plata Bueno, 7 y media de la mañana llegamos a Marinas del Sur, todavía no amaneció Vamos a ver cómo nos trata el tiempo Vamos en busca de los pejerreyes acá en Berizo ¡Oh, a lo loco! Mirá cómo está Impresionante la crecida ¿Qué hacen estos dos fenómenos? Seba y Fabi Buen día Guía de pesca de la Tobi Ya estamos para hacer una mañanita en la ciudad de Berizo Y bueno, tenemos buena agua hoy, así que vamos a compartir el día con vos también El encuentro por fin se dio con dos amigos acá de Berizo Y bueno, sí que metió agua hoy, ¿no, Seba? 2 metros 40 decía Vamos a aprovechar Vamos a ver si metemos algunos buenos pejes ¡Qué tal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.